Sé que tienes novio, pero qué chimba sería que parchemos Cuando esté bravo con tu gato, dime que ando ready pa' que nos volemos Que tenemos el sistema montado, amigo con derecho, aquí nada ha pasado Por pasar chimba nadie lo han matado, tranquila lo que hagamos es secreto de esta La bebé parchó y se fue hasta abajo con dembow Dice que el pirobo le flaqueó y ahora piloteas a este avión Que te invito a enrolar y prender, ponernos bellacos chingando al amanecer Me sorprende lo que sabes hacer, como todo una piloto lo maneja muy bien Que te invito a enrolar y prender, ponernos bellacos chingando al amanecer Me sorprende lo que sabes hacer, como todo una piloto lo maneja muy bien Puede que suene irónico, pero si se nos dio De vez en cuando este estrés es la relación de dos Que se nos complicó y necesito Echarte un polvo escuchando todos los clásicos Y nos empezamos en el aire Empezamos en Medellín y llegastemos ahorita a Buenos Aires Nos estamos viviendo y estamos viviendo y apenas estamos en el trailer Aunque yo no soy tu novio nunca esperé que al igual que él te falle La bebé parchó y se fue de abajo con dembow Dice que el pirobo le flaqueó y ahora piloteas a este avión Que te invito a enrolar y prender, ponernos bellacos chingando al amanecer Me sorprende lo que sabes hacer, como todo una piloto lo maneja muy bien Que te invito a enrolar y prender, ponernos bellacos chingando al amanecer Me sorprende lo que sabes hacer, como todo una piloto lo maneja muy bien Ey, que le mande a decir el hobby De lo que ustedes hacen los años, los otros se mueren una sentadita aquí normal, tranquilo The Money Makers, I'll be on the drums, motherfucker Miami, me daré yo Pa' todas las mamacitas, pa' todas las parceritas de Medellín Yo soy Sumo Luma, baby, el de siempre, mami I fucking love you, baby I'll be on the drums, drums